Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Void Memes, amigos, en este video, la meta de likes, será solo de 15 mil likes, espero que podamos cumplir esta meta, para poder así subir la siguiente parte, así que sin más que decir comencemos. ¿Qué pasa si eres un estudiante? Sin embargo, puesto que sabes que solo faltan unos meses para que acabe el ciclo escolar, decides no decir nada, y continuar con tu vida. Pasan las semanas, y durante estos días, las acciones de tus compañeros, no han hecho más que aumentar, así que decides acusarlos con la profesora, y una vez que los has acusado, vuelves a retomar la paz en tu salón. ¿Con qué nos fuiste a acusar con la profesora E? Esto te costará muy caro. 16 de junio 2022. Querétaro, México. Incidente. Alumnos rocían su compañero y le prenden fuego. Eres un artista. En estos años has creado una banda, la cual ha tomado cierta notoriedad en los últimos meses. Debido a que ésta. Ha logrado romper varios paradigmas de la música, innovando con un nuevo estilo. Así es chicos. Pero podrían decirnos. ¿Qué piensan de su gigantesca fama? Realmente nos encontramos en un punto de nuestra carrera, en la que podríamos decir que somos más famosos que Jesús. Pasan los años. Y debido a que tu banda se ha convertido en un gig mundial, han realizado varias giras alrededor del mundo, de entre las cuales. Has conocido a una persona muy especial, la cual ha comenzado a tener una buena relación contigo. Con el paso de los años, has tenido que alejarte de la banda, puesto que has comenzado a creer, que podrías probar suerte como solista. De acuerdo aquí voy. Vaya. Tal parece que podría tener futuro como solista. Después de algunos años, has logrado cumplir tu meta. La cual consiste en ser un solista bastante reconocido. El cual a menudo es invitado a programas de televisión. No obstante. El día de hoy. Tu agenda estará algo apretada. Puesto que necesitas acudir al estudio, para comenzar a trabajar en tu siguiente álbum. O aguarda. Un fan quiere una foto. Claro. Esta foto pasará a la historia. 8 de diciembre 1980. Nueva York, Estados Unidos. Incidente. John Lennon. Eres un adolescente. Durante estos años, has estado estudiando la carrera de Derecho, puesto que tu sueño desde chico, siempre ha sido trabajar en alguna institución de gobierno. Es de esta manera, que con el paso del tiempo, has acabado tus estudios y pronto, comenzarás a trabajar en tu primer puesto de gobierno. Pasan los años. Y a través de todo este tiempo, has logrado escalar posiciones dentro del gobierno, logrando así, llegar a uno de los puestos más importantes de tu nación. Asimismo, durante estos meses, has estado investigando una red de corrupción ligada al gobierno, de la cual se te ha nombrado fiscal de investigación. Conforme avanzan las investigaciones, el caso ha comenzado a tornarse en algo bastante turbulento, puesto que parte de la información encontrada, ha comenzado a apuntar a altos mandos dentro de tu gobierno. No obstante el día de hoy, te reunirás con un informante, el cual se ha contactado contigo, puesto que él se encargará de darte las pistas finales, para poder armar el caso. Y desenmascarar toda la corrupción detrás de esta. Un momento. ¿Tú quién eres? 18 de enero 2015. Buenos Aires, Argentina. Incidente. Alberto Nisman. Te diriges a comprar el desayuno. Llegas al centro comercial. Y procedes a dirigirte al área de cereales. Una vez que tienes tu cereal preferido, tomas un poco de leche. Y procedes al área de cajas. Al llegar a tu casa. Viertes el cereal en un tazón, y comienzas a desayunar. Pasan las horas. Y al estar en la oficina, has comenzado a tener un malestar general, puesto que sientes que tu estómago, te ha comenzado a doler. Así que pides permiso en la oficina, y te diriges a un hospital. Al llegar a este. Te comentan que para descartar algún posible parásito, te realizarán unos estudios. Pasan las horas. Y al regresar el doctor con tus resultados. Este te comenta que tu cuerpo, presenta altos niveles de radiación. Sin embargo. No sabes a qué se debe esto, puesto que nunca has estado cerca de una central nuclear. Señor lo lamento. Pero solo le quedan unos meses de vida. Oh vaya. 1986. México. Incidente. La leche radioactiva de la Conasupo. Llegan las vacaciones. Y tal como tu mamá te lo ha dicho, al poco tiempo de haber comenzado estas, te has quedado sin ideas. Así que decides recurrir a realizar una búsqueda en internet, con la intención de buscar algún sitio web para entretenerse. Repentinamente un anuncio ha aparecido en tu pantalla, el cual te indica que a unos cuantos minutos de tu hogar, se estarán impartiendo clases de natación, completamente gratis debido a una inauguración. Sales de tu casa. Sales de tu casa, y te diriges con dirección a este nuevo sitio, al llegar a este, te acercas a recepción para registrarte. Sin embargo, notas que nadie se encuentra dentro de las instalaciones del mostrador. Aunque algo confundido. Decides ingresar al área de piscinas, con la intención de ver si encuentras a alguien del personal. Vaya. El agua sí que está muy clara. Me preguntó qué pasaría si... Pasan las horas, y después de haber estado nadando durante un rato, has comenzado a preguntarte, el por qué las instalaciones se encuentran tan solas y sin aparentemente personal. Repentinamente, notas a alguien en la lejanía, el cual pareciera ser un trabajador. Oye espera. Rápidamente, comienzas a seguir a esta persona, con la intención de hacerle unas preguntas. Velozmente comienzas a bajar escaleras. Debido a que hubieras afirmado que aquella persona, bajó por ese sitio. Al llegar a la planta de abajo, le has perdido por completo la pista a aquel sujeto, sin embargo. Por alguna extraña razón. Te has dado cuenta de que muchas de las piscinas que se encuentran en aquel lugar, tienen unas formas bastante peculiares. Puesto que parecerían estar todas bastante alineadas unas con otras. Este sitio comienza a darme algo de miedo, será mejor si busco la salida. Pasan las horas. Y a pesar de que hubieras jurado recordar la salida, no has podido encontrarla. Y te has comenzado a dar cuenta, que este lugar pareciera ser más grande de lo que recordabas. Repentinamente un sonido ha llamado tu atención. Y al asomarte por un borde, notas que solo se trata de una persona. Oye disculpa. Espera eso no es una persona. 2020. Carolina del Sur. Incidente. Los Paul Rooms. De acuerdo amigos. Este ha sido el video de hoy. Espero que el video les haya gustado. Recuerden que al alcanzar la meta de likes, subiremos la siguiente parte de Voidmenes. Así que sin más que decir. Nos vemos en un siguiente video. Chao. Gracias por ver el video.